Hipcon Gente falsa Esto va para esas personas Que creían que yo me podía rendir Que yo iba a dejar de escribir por sus putas críticas Esta va para ustedes La gente critica Con maldad, escúcheme bien, no me van a derrumbar Seguiré hasta el final, putos haters Con vosotros me crezco más Mis rimas tienen fuerza para planear Escuchen mi rap, ya puedo improvisar Pero esto lo tenía que plasmar Voy a estallar porque yo al menos sé vocalizar He vuelto a resucitar Dicen que mi ortografía está fatal Yo hago poesía y rap Iros a cagar, os diré las cosas con claridad No llegará mi mortalidad Esta es la cruda realidad Si os gusta bien y si no, no me escuchéis Cantar ni rapear Yo hago música para el que sepa apreciar Odio cuando miro atrás Y veo tanta falsedad Voy a romper como las olas del mar Soy un titán de mi vida Soy el capitán Volaré hacia la cima como Superman Pero ninguna criptonita Ni ninguna crítica me pueden matar Ni parar, ni hacer llorar Nací para esto Punto y final No me van a callar Mis labios no podrán sellar Ni con tus mentiras me destruirás Me expreso como un sabio Ahora sí que yo he cerrado vuestros labios Yo Que os follen Si queréis insultenme Critíquenme Que las críticas ofensivas Hacen que yo me valore cada día más Y pueda escribir estas putas mierdas de temas Que son los mejores que he hecho hasta el día de hoy Espero que los haters sigan apareciendo Para poder ir mejorando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.